Y esto colabora mucho a estas ciudades, a estos comercios pequeños, entidades medianas Y vamos a proteger empleos, vamos a proteger al consumidor también Porque es el comerciante, el empleador, el empleado y también al consumidor Y la provincia hace un esfuerzo fiscal, es cierto, muy grande En estos tres meses nosotros estamos difiriendo los tributos que corresponden Que se liquidan directamente por tarjeta A estos pequeños comercios de frontera que actúen con esta tarjeta van a ser las beneficiadas Yo creo que es una medida, la que tomó el gobierno, una medida inteligente Porque la propuesta que están haciendo ustedes es una propuesta inteligente Es una propuesta positiva, proactiva Y esta es una palanquita, de las 100 palancas que hay para accionar, esta es una Tengo la convicción y la certeza de que va a ser muy buena Para el pueblo de la provincia de Misiones que es lo que más interesa Para los empleados de comercio a quienes saludo en su día Y para quienes son poseedores de locales comerciales o empresariales De pequeño aporte, estamos hablando acá de los chiquitos No, estamos hablando de los grandes, estamos hablando de los pequeños A quienes más hay que cuidar Porque cuando la situación se pone brava en cualquier orden de la vida Siempre el Estado debe estar presente Hoy lo está de esta manera, haciendo esta asociatividad Del que está más desprotegido Si no, esa es nuestra concepción del Estado Si no, el Estado no está para nada No es contributivo a un tejido social superador